Y bueno hotel amigos sean bienvenidos una vez más al canal de Crashboard Tutoriales Ya una vez instalado Discord y bueno pues una vez lo ejecuten van a tener que darle siguiente a siguiente como lo vimos en el video anterior Y lo que tienen que hacer es simplemente esto Como pueden ver acá nos dice hola de nuevo, nos está pidiendo lo que es un correo electrónico o teléfono y la contraseña Aquí lo que vamos a hacer es registrarnos, el registro es básicamente sencillo simplemente tienen que darle clic donde dice registrarse Damos clic ahí y aquí nos va a pedir un correo electrónico, un nombre de usuario, una contraseña y aquí la fecha de nacimiento Aquí simplemente vamos a comenzar a llenar los datos, en ese caso ponemos un correo electrónico, el que ustedes quieran Yo en ese caso voy a poner este y pues bueno es cuestión simplemente de llenar estos datos como les iba diciendo Correo electrónico acá encima, un nombre de usuario que puede ser su nombre o lo que sea Y aquí una contraseña, luego poner la fecha de nacimiento, aquí ponen el día, aquí el mes y aquí seguido del año en el que nacieron Y ya le dan a continuar, esperamos a que esto cargue, a ver, crear una cuenta, aquí tenemos que darle a no soy humano O sea, y rellenar el cap, o sea, aquí dice haga clic en cada imagen que contenga una bicicleta Aquí haga clic en cada imagen que contenga un camión, ok, camiones Lo voy a verificar Y esperamos a que cargue Y bueno, ya está cargando, así de sencillo es crear lo que es una cuenta en Discord Ahora, aquí pasa algo, hemos detectado que está ocurriendo algo fuera de lo normal Para seguir usando Discord tendremos que verificar tu cuenta Bueno, simplemente le vamos a dar donde dice empezar la verificación Aquí me está pidiendo un número telefónico para verificar la cuenta En este caso yo voy a poner el mío, que obviamente voy a censurar Si su número telefónico comienza con el más uno, ustedes deben de saber el código que comienza en su país En este caso, en mi país comienza con el más uno, así que lo dejo así y le doy a enviar Aquí, cliché donde dice no soy un humano En este caso, si usted no le sale así, le abre Discord directamente Haga clic en cada imagen que contenga una bicicleta Y aquí vamos nuevamente, como dicen, aquí vuelve la mula al trigo Aquí se ha rellenado el captcha y ahora estoy esperando un código que me debe de llegar a mi teléfono Que de hecho ya llegó, para introducirlo acá en Discord Y así va a quedar verificada la cuenta Y vamos a poder comenzar a utilizarla Ok, aquí dice introduce tu contraseña para confirmar los cambios Una contraseña, a ver ¿Sería que acá se va a crear? Bueno, aquí, ok, sí, la contraseña que pusimos al principio Para confirmar los cambios Y le damos a confirmar Aquí podemos ver que ahora cuando le damos a empezar a verificar Ahora hay que hacer otra cosa, que es verificar por correo electrónico En este caso, reenviar mi correo electrónico de verificación, etc, etc Ahora tenemos que ir Ahora tenemos que ir a nuestro correo electrónico En este caso, el que tengo es GitMain Y verificar Mediante un correo de verificación Pues lo que nos están diciendo aquí En este caso voy a tener que añadir una cuenta Y acá vamos a ver Aquí ya está Verificar dirección de correo electrónico para Discord Y le vamos a dar a verificar correo Y pues esperamos a que esto cargue Y ya Discord deberá funcionar, ¿no? Verificando tu correo Aquí vuelve con los captcha, la mula, el trigo Continuar a Discord Abrir Y ya acá pueden ver Que se ha creado nuestra cuenta Podemos crear un servidor Y podemos Buscar, ¿no? Y bueno, esto fue Classport Tutoriales Espero que les haya gustado el video